Hola, ¿qué tal? Soy Nuria del canal María Valtorta Alma Víctima. Bueno, como ya os había comentado en privado y en público hace tiempo que, bueno, venía detrás de una entrevista con el Padre Lluís y, bueno, por fin nos la ha concedido para el canal. Estoy muy contenta y muy agradecida, Padre. Muchísimas gracias. Bueno, el Padre Lluís es exorcista y, bueno, hoy vamos a tener una charla con él para todo el canal y, bueno, espero que sea una charla constructiva, que aprendamos muchas cosas, que nos cuente, bueno, alguna experiencia sin llegar tampoco a entrar en detalles, pero, bueno, de manera que siempre, pues eso, sea constructiva y aprendamos también de él y de su vida. Bien, una vez yo me he presentado, cuéntanos, Padre, ¿cómo es tu vida de vocación o cómo ha sido tu llamada sacerdocio? ¿Cómo llega a ser uno sacerdoce exorcista? Bueno, a ver, hay la vocación, es la llamada de Dios, y hay como una vocación al sacerdocio, que sería largo ahora, que yo experimento cuando tengo unos 18 años o así, ¿no? ¿18 años? Sí, pero bueno, no te voy a contar eso. Los casos son un poco diferentes, pero yo creo que todo sacerdote, hay algunos que los hay desde niños, o sea, yo tengo compañeros que desde niños decían yo que os es sacerdoce, pero no es lo más normal. Eso también nos ha llamado, como dice San Ignacio, sin dudar ni poder dudar, sientes que el Señor te llama y desde siempre. Y hay otros, como en mi caso, que no, a lo mejor de niño habíamos tenido alguna idea, pero hay un momento concreto en la vida, en mi caso es un día concreto, un momento concreto, que sientes que el Señor te llama. Y de hecho, en mi caso, no quería. Bueno, hay más casos, ¿eh? Claro, o sea, que en ese sentido ves que es real, porque no es una cosa que tú vas pensando, no, no, es al revés, de pronto sientes esa llamada y dices, no, no. No están mis planes, ¿no? Eso. Y va volviendo, volviendo, y al final dices que sí, y cuando le dices que sea el Señor, pues experimentas paz, alegría, y entonces vas viendo que eso realmente es de Dios, ¿no? Y luego, bueno, así es un proceso largo, porque entre tú sientes la llamada, hasta que en mi caso voy al seminario, pasan dos o tres años, luego son los años de seminario, quiere decir que pasa un tiempo desde que sientes la llamada hasta que te ordena sacerdote, pues pasan bastantes años como para que esa llamada la vas madurando, ¿no? Entonces, pues en mi caso fue así, me ordené en el año 2000, de sacerdote, y en mis planes sí no estaba esta otra parte, ¿no? De que me tocara... Que no estaba, no estaba en tus planes ser sacerdote exorcista. Exorcista, no, para nada. Para nada, para nada. De hecho, estuve en Roma, cuando yo era sacerdote estudiando, ahí estaba el Padre Amor, tenía un... ¿Lo conociste? Sí. Ah, muy bien. Sí, tenía un compañero, amigo de Córdoba, que es muy simpático, y él iba a sesiones con el Padre Amor, y un día hicimos, bueno, con un grupito del Colegio Español de Roma, tuvimos una reunión con él, no me acuerdo, éramos ocho o nueve, así en la mesa, y estuvimos hablando con él, y tengo una foto al lado del Padre Amor, y luego había la posibilidad de acompañarle a los exorcismos, y yo decía, no, no, quita yo esas cosas. Y yo, ¿tú no? No, no, no. ¿No te lo acompañaste nunca? Nunca, no, no. O sea, tú, en principio, tú no tenías... No, no quería ese mundo de los exorcismos. No me atraía nada. Pero tú decías que no, sin embargo, el señor decía sí. Bueno, entonces lo que pasó fue, bueno, ahí dije que no, bueno, no dije que no, siempre que no quería ir. No te llamaba, sí. Y luego en el año 2006 me fui voluntariamente, pidió el obispo voluntario para ir a Perú, a una misión en la selva de Perú, y allí hay muchas cosas de brujería y esto. Sí. Y aún así no era muy de estas cosas, no creía, de hecho, en la brujería. En la brujería. No creías. No. En el poder de la brujería no creías. No creía, no creía. He pensado que eso era todo un engaño y ya está, ¿no? Y, claro, no tenía criterios de discernimiento que tengo a esto respecto a ciertas acciones del demonio, ¿no? Porque es verdad que nuestra formación no te habla nunca de esto. O sea, en el seminario no se habla de... No. Ni en el seminario, ni antes. Yo no había escuchado nunca una explicación de cómo puedes saber si uno está endemoniado. Pero, sin embargo, en el Vaticano actualmente hay una escuela, digámoslo así, una escuela para exorcistas, ¿no? Sí, pero eso es de los últimos años. O sea, esto... Entonces, digamos... Yo me ordeno en el 2000, ¿no? No había... Había muy pocos exorcistas en España. Y después sí que hubo un boom que fue cuando ya la Iglesia se dio, creo, entender, que tuvo, se dio cuenta de que necesitaba formar a los sacerdotes. Bueno, ha habido un cambio, ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Yo no sé exactamente por qué. Es decir, puedo imaginarme que, por un lado, porque crecen los pasos. Y, por otro lado, yo creo que, fíjate, influye, creo, el Papa Francisco también, que cree bastante en todo esto. Y ha insistido en que haya exorcistas en las dioses. Y ahora sí hay. Bueno, y entonces, lo que te decía, fui a Perú. Y en el 2006 llegué y durante varios años que estuve allí, pues yo no hacía caso a la gente que me decían que tenían algo. Y, bueno, y así fue hasta que en el 2014, o sea, fíjate, había pasado ya ocho años, 2014, me encontré un caso que lo tuve que afrontar porque no había más remedio. Y luego me encontré otro, otro, y de pronto, sin querer, y yo creo que quiso el señor porque fue como mucha casualidad, ¿no? O sea, que de haber tirado nunca en mi vida esto, de pronto, me empiezan a aparecer seguido casos de personas endemoniadas. Que te pedían ayuda y eran casos... Bueno, es que fueron, sí, no quiero dar muchos detalles por respetar la privacidad de las personas, pero fueron casos que me tocó afrontarlos sin la posibilidad del discernimiento. O sea, directamente veías que te ataca. O sea, que reaccionaban, reaccionaban. Cuando él habla, dice, reaccionaban, ¿qué quiere decir cuando reaccionaban? Reaccionaban, hay que decir que entraban en trance. ¿Cuando tú orabas, les hacías una oración y entraban en trance? Sí, no, y en estos casos solo verme. ¿Solo verte? O sea, cuando tú entrabas en una... Tuve unos casos, algunos, que... Porque yo, antes, yo, ahora mirándolo, yo veo que hubo gente que quizá estaba endemoniada en mi vida anterior y yo no lo supe detectar. Dale con ellos, les dije, hace esto, ando otro, ¿no? Pero en estos casos que tuve, que fueron como seguidos, el problema, entre comillas, para mí, fue que las personas, antes de yo hablar con ellas, entrar en trance. Entraba en trance. O sea, solo verme, fui a hablar y pum, y entré en trance. Y luego me paso con otro y entonces llegó un momento en que empecé a pensar, ¿esto qué es? Entonces tuve que hacer esos sismos casi sin querer y sin saber si era o no era, porque yo no tenía tanta seguridad de que eso era. Pero bueno, entonces ahí sin querer empecé a tener varios casos y sin querer vas teniendo una experiencia. O sea, no es que tú creas, es que además estás solo, estás ahí en un pueblito de la selva y te toca un caso, lo tienes que afrontar, luego te toca otro. Entonces ahí sí empecé a investigar un poco el tema. Antes de decir que está muy interesante, una pregunta. Cuando un sacerdote no es exorcista, ¿qué sucede cuando tiene un caso que tiene que pedir permiso? Tú pedías permiso y atendías el caso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Tuviste que investigaba? A ver, tienes que pedir permiso a lo que hay diócesis que tienen exorcista y hay diócesis que no tienen exorcista. Entonces, pides permiso al obispo y el obispo puede remitirlo al exorcista si es que hay pero la dirección en que yo estaba no había exorcista. Además, las distancias eran muy largas, es muy difícil. Entonces, el obispo me dio permiso para atender un caso, lo hice, me dio permiso para atender otro, lo hice y cuando estaba llevado a varios le dije al obispo, mira, mejor dame permiso y ya está. Pero en mi parroquia. Sí. O sea, yo no era exorcista. Yo simplemente era un párroco, era una extensión muy grande porque eran como 80 pueblos, era una extensión grande y entonces cuando en mi parroquia me encontraba un caso que yo pensaba que podía ser sin pedir permiso de atender. Pero no era el exorcista oficial de la diócesis que venían, que me enviaban, no. Yo era un párroco que cuando me encontraba un caso que yo creía que podía ser o porque se manifestaba pues lo atendía. Y así fue durante el 14, el 15, el 16, cuatro años. durante cuatro años en Perú y empecé a conocer este mundo. Entonces sí, a informarme más, a mirar, a preguntar a algún amigo que sabía más y me fue un poco inagando. durante cuatro años sí atendí casos que me tocaron. Pero ya no eran casos que me tocaron. Luego me vine a España en el 2018 y yo en principio ese mundo, bueno, lo dejaba. Pero bueno, un día no sé cómo, ni por qué, ni quién, pues me llamó el cardenal y me pidió si podía ser exorcista y he estado en los últimos seis años aquí sí, exorcista oficial de la diócesis. Ahora ya es un poco diferente. Una cosa es ser párroco y atender y otra cosa es ser el exorcista oficial que te viene en los casos. Y eso es un poco más. Entonces hay una diferencia, entiendo, porque también por las prácticas religiosas que se practican, por ejemplo, en Sudamérica, bueno, en América, no digo Sudamérica, pero también por el norte también, pero hay mucho esoterismo, mucha brujería. También aquí, porque esto, claro, al final también todo viene, ¿no? En Brasil también todo ese tema de en Sudamérica, por ejemplo, la santa muerte en México, ¿no? Que es tan venerada, ¿no? Y ha dado, entonces, ¿crees que en países como cuando has estado en Perú y ha habido diferencia, digamos, de la potencia de tu acción, digamos, ¿has visto como más palpable, digamos, la acción del mal allí que aquí? ¿Has visto o no? ¿O crees que, o sea, tu experiencia personal cómo ha sido? ¿Más dura allí o más...? No, mi experiencia personal, a ver, yo estaba en un sitio concreto, ¿no? Hablar de América, América es como hablar de Europa, ¿no? Lo mismo estar en España que estar en Noruega, ¿no? Entonces, supongo que América es bastante diversa y no me atrevo a decir América. Yo, mi experiencia concreta es que yo no creía en la brujería, voy sobre todo a ese punto, ¿no? y allí en la zona donde yo estaba había mucha brujería. Practicaban brujería. Sí, bastante. Entonces, a veces le dan otros nombres, pero era realmente brujería. Entonces, eso es una puerta muy fuerte a la acción del demonio, a la acción, digamos, extraordinaria del demonio. Por eso, hay una acción ordinaria que es la tentación, quiere decir, quiere decir que veo más mal allí que aquí, no, porque casi he tomado más mal aquí. No, más oculto, más normalizado aquí. ¿no? Quizás. Claro, por eso, hay una acción ordinaria que es la tentación, es el orgullo, la soberbia, etcétera. Y allí más extraordinaria. Ahora, este tema de la brujería, sí, había más allí, pero también hay que decir un poco lo, pues esto que comentabas, ¿no? Ahora, aquí en España y en Europa ha venido gente de todos lados y cada uno con sus costumbres y entonces se está introduciendo también mucho en Europa, pues, o sea, ahora cantidad de gente aquí también hace ritos, rituales, muchas cosas orientales, como sabes, también, ¿no? como por ejemplo, casos que han, o sea, no, bueno, hay una relación, crees que hay una relación directa entre estas prácticas, pongamos que sí, la brujería, yo lo que veo más claro son estos casos, otros casos como la nueva era, quizás no lo tienes tan claro, pero en los casos de santería y todo esto, cuidado que, a ver, yo creo que lo que es malo es malo, ahora estamos hablando del tema de que uno necesite un exorcismo, yo veo que necesita un exorcismo, una persona que ha quedado afectada por el demonio por culpa, normalmente, y lo decía el Padre Amorz y mi experiencia empieza a ser, digamos, la misma, lo más fuerte es espiritismo, brujería, evidentemente, satanismo, invocaciones, pactos, consagraciones, esto es lo más fuerte, para quedar endemoniado, para quedar poseído, otra cosa es el mal, pues está a un nivel de otras cosas que no necesitas un exorcismo, pero es quizá peor, es el pecado, el alejarse de Dios, el ateísmo, etcétera. Como que queda más normalizado y como que tampoco le ponemos un remedio, es como que es algo que está entre nosotros. Pero en esto que estamos hablando hoy, que es el tema de los exorcismos, yo creo que es abrir la puerta con, o sea, todo lo que sea invocar espíritus, espíritus. Porque muchas religiones, por ejemplo, porque yo vengo de una religión también de estas, tú lo sabes, usted lo sabe, piensan que están invocando espíritus buenos y en realidad piensan que conocen todo este mundo espiritual y en realidad lo que están trayendo no se sabe ni lo que es. Nosotros, tú haces una oración a la Virgen, a los santos, a Jesucristo desde el centro y oras, pero no pides manifiestate, es un poco diferente. Tú puedes rezarle a San Miguel Arcángel y le dices, San Miguel, mueve un mueble. No, no lo haces. Ayúdame, protegeme. Y ya está. Y el peligro es cuando te empiezas a pedir que el mundo espiritual actúe de una forma. Y además a tus materiales que es lo que hace mucho la santería y la brujería. Eso es. Vale. Entonces, bueno, también quería que nos explicaras a todos la diferencia entre el concepto cuando hablamos de sobrenatural y preternatural, estas dos palabras, porque a veces las utilizamos y parece que todo sea lo mismo. sobrenatural normalmente hace referencia a Dios, a la actuación de Dios. A la actuación de Dios. Las cosas que están por encima de la naturaleza porque Dios nos ha dado los dones naturales pero nos da también dones sobrenaturales como es la gracia. Y la acción de Dios se le suele llamar sobrenatural. Lo que está por encima de la naturaleza. Preternatural se suele referir a lo que es anterior a la naturaleza como pueden ser, que no es el tema, los dones preternaturales, incluso que es una discusión si había o no había, de los primeros hombres, o normalmente se usa preternatural referido al demonio. Al demonio. Vale. O sea, lo del demonio no es correcto decir sobrenatural. No, exacto. Pasan cosas sobrenaturales. No, porque sería digamos acción de Dios. Lo mejor es decir pasar cosas raras. Pasar cosas raras. Ya vemos la vez que es. Vale. Entonces, bueno, ya sabiendo un poquito las dos diferencias entre sobrenatural y preternatural que es bastante básico, nos gustaría que nos explicaras qué tipo de molestias de origen preternatural dentro de lo que es que entiende la Iglesia. O sea, a mi entender hay unas... Está clasificado en diferentes tipos dependiendo del nivel de molestia que... Sí, que sería lo más típico que la gente se imagina es la posesión. Sí. Pero luego hay unos grados que se refieren por ejemplo a la vejación, la infestación y la obsesión diabólica. Y también a veces dicen opresión. Pero ya digo, es una terminología que no es que sea la de la Iglesia, sino la que más o menos se usa. Que vendría a ser la vejación son como las molestias que vienen del demonio pero un poco como de fuera. De fuera. No es una cosa que sientes dentro de ti sino que tiene un cierto poder para molestar a la persona, la vejación. Es una acción directa al cuerpo que te ataca. O una persona que no sé, que tuviera moratones que no sabían dónde vienen. Rasguños, golpes. Cosas de tipo físico o que pasaran con... O sea, que el demonio tuviera un poco el poder de molestarle para fastidiarle. Eso es vejación. Vejación. Vejación demoníaca. Sí, claro. Si es de origen digamos preternatural. Infestación se refiere a lugares sobre todo. También puede ser animales o incluso cosas. pero sobre todo o los casos que he visto yo en lugares. Que puede ser que o sea, igual que el demonio puede tener un cierto poder sobre el cuerpo de una persona, puede tener un cierto poder sobre un lugar. ¿Nos puedes contar un ejemplo ya que es un lugar donde se hubieran hecho por ritos satánicos o se hubiera hecho mucha brujería o cosas así muy de espiritismo y entonces el demonio quedará con un cierto poder sobre ese lugar de tal manera que el que va a vivir ahí empieza a ver que pasan cosas raras. Y esto yo quiero distinguir porque la gente dice es que se siente pesado. Bueno, claro, o es que se oyen ruidos. Bueno, ¿sabes? San Juan Bosco cuenta una anécdota de que oían ruidos pensaban en el demonio que al final era una gallina y se la comieron. Y eso pasa, gente. Pero también yo he tenido casos donde han pasado cosas que no son normales. O sea, cosas que no son normales. ¿Me puedes contar a alguien que es una cosa Bueno, tipo estar ya una familia todos encerrados porque se oyen golpes, arañazos, toritos ahí encerrados, no hay animales, no hay tal y golpes en la... en la puerta, arañazos, gritos, eso. O que se muevan muebles solos, por ejemplo, que un mueble como este que pesa, que pesa, pues aparece. Yo he visto algunas cosas fuertes, sí, he visto una cama que se dobla así o ya roncar a uno, sí. Una cama que se doblaba así, pero no es como... No, como que había alguien en la cama... que se doblaba como si hubiera alguien que... Como si hubiera alguien tumbado en la cama y yo había escuchado los ronquidos que venían de allí, por ejemplo, una vez me pasó en una casa. Sí, a ver, yo de las casas no tengo muchas experiencias, pero sí tengo varias, entonces creo que esto es real. Entonces no se hace bendición cuando te piden... Puedes bendecir una casa y se bendice. Cuando hay esto y así, entonces se hace el exorcismo de la casa. O sea, se hace realmente un exorcismo donde se pide a Dios que expulse al demonio de Sésaro Bruto. O sea, es que yo lo digo, este mueble aparece allí. Y tú dices, yo vivo sola en mi casa y como es que este mueble que pesa 80 kilos me aparece allí. Claro. O cosas que se mueven solas, las luces se apagan, se encienden, todo se vuelve como loco y esas cosas pasan. Yo lo he visto varias veces. Y eso es de un lugar, sí. De un lugar, es una infestación. Y puede ser que, por ejemplo, hace poco habíamos, no sé si eso ahora es espontáneo, en internet este juego que le hacen a Alexa, ¿sabes? El robot este que te habla, te dice la hora, te ayuda en la casa. Hacen como una especie de juego con Alexa, lo ponen sobre una Ouija, entonces Alexa se vuelve loco. O sea, puede una persona sin querer, sin querer, en una casa, de repente, haberse metido en un fregado así. Por ejemplo, un niño, cuando se puso de moda el Charlie Charlie. Eso es peligroso. Por ejemplo, una vez mi hijo me decía, mamá, mira, mira, me llamaba y me había montado una tabla de Ouija porque jugaba en el patio y me la montó y yo me quedé y bueno, y estaba jugando en cuestión de minutos, eso es peligroso, ¿no? Es peligroso. O sea, aunque no haya una intención de invocación, un niño puede, de repente, sin saber, hacer una invocación y conseguirlo. Todo esto es, por poner un ejemplo, es como la droga. Tú puedes decir, ah, pero yo no sabía que era mala. Pero es mala. Pero es mala. Es que tengo 10 años. No sabía que era mala. Sí, pero si empezas a drogarte es malo y puede tener consecuencias para tu vida. Porque también, otra pregunta espontánea es, si una persona hace un pacto, imagínate, por un juego, ¿no? O bueno, en una Ouija se hace un pacto demoníaco, aunque sea una broma, siempre, después, si una persona puede romperlo, siempre haciendo un pacto con Dios. Es decir, el pacto con Dios siempre revoca cualquier tipo. Es decir, estos pactos no son eternos. Es decir, si un pacto demoníaco y vendemos nuestro alma de demonio, puedo revocarlo siempre. Siempre puede decir, no, o sea, el pacto lo hago con Dios y revoco todo aquello. Una cosa es el pecado, otra cosa son las consecuencias. Es como lo que te digo de la droga, ¿no? Uno empieza a drogarse mucho, eso es un pecado. Se confiesa, me he drogado, pues recibe la absolución y si está repetido se le perdona el pecado. Pero, si se ha viciado, pues esa dependencia la tiene. El pecado se le ha perdonado, la dependencia a la droga, pues tiene que hacer un tratamiento o lo que sea para quitarse. Entonces, esto es igual, tú haces una cosa de estas, siempre está la permisión de Dios, ¿no? Pero supongo que una persona hace un pacto satánico, un acto espiritista o lo que sea, queda endemoniado, supongamos. Entonces, va, se confiesa, se le perdona el pecado. Pero si está endemoniado, tendrá que ir a recibir el exorcismo. No se va a liberar de la posesión solo con la confesión. Vale. Y no siempre quedan endemoniados. No, no, no. Porque yo, por ejemplo, tú sabes, yo he practicado huijas, he hecho de todo. No, es una permisión de Dios. De hecho, no es lo habitual. No es lo habitual, ¿no? No porque hagamos esto, significa que nos han echado endemoniados. O sea, yo cuando tenía 15 años con los amigos hice la huija en el cole. Voy a ver el exorcismo. ¿Tú cómo te estás bien? Pues tranquilo, bien, bien. Hay otra cosa que se llama la obsesión, que esto es lo más complicado para mí, porque es muy difícil distinguir una obsesión diabólica de una persona que es obsesiva. Es como unos pensamientos intrusivos diabólicos. Porque claro, si uno tiene obsesión con la limpieza, pues es una obsesión. No es demoníaco. No. Pero son obsesiones. No hay gente que tiene trastornos obsesivos. Como un TOC o obsesión en el tipo que sea. Pero si no tiene pensamientos obsesivos, digamos diabólicos, ¿un pensamiento obsesivo diabólico cuál sería? Pues las femias, por ejemplo. Contra Dios, por ejemplo. Contra Dios, pero constantes o cuando va a la misa siempre está con las femias o pensamientos de matarse o de matar a alguien, pero muy obsesivos, ¿no? Y no sea una persona obsesiva. Cuidado. Vale. No era obsesiva y de repente empieza a tener este comportamiento, ¿no? Sí. O sea, que no es que sea una enfermedad mental o algo, sino que... Claro, pero es difícil distinguir. Entonces ahí lo que se hace es orar por la persona y si se le va, pues bien, y si no se le va, pues será un trastorno. Y luego el caso que digamos que es el típico del exorcista es la posesión. La posesión. Sí, porque todo lo demás en realidad 100% no necesitas un exorcista. Vale. Y una posesión... En la posesión, en teoría... ¿Qué es una posesión? La posesión es el demonio se dice que está donde tiene poder de actuar. Porque es un espíritu y no es que esté físicamente. Hay gente dice ay, es que lo tengo aquí. No. No. Le dice es que yo lo tengo en la boca. No. No. El demonio se dice que está donde tiene poder de actuar. Entonces, en ciertas personas, por casos, pues, quedan poseídas por el demonio. Quiere decir que el demonio tiene un cierto poder sobre el cuerpo de la persona, no el alma. Porque el alma es de Dios. El alma no es de Dios. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Pero el cuerpo incluye los sentidos internos y externos. Es decir, puede actuar sobre la imaginación, sobre la memoria, sobre la sensibilidad. Es decir, uno puede estar en gracia de Dios, pero entrar a la iglesia y sentir odio, por ejemplo, al ver una imagen. Claro, eso puede ser. O sea, ese es el nivel, el nivel del sentimiento y la sensibilidad, que no es el alma. El alma es el entendimiento y la voluntad. Tú amas a Dios, pero, de pronto, tienes un sentimiento de rechazo, una reacción física, de rechazo, de rechazo, de odio, de lo que sea. Bueno, bien, entonces, esa persona, puede ser que tenga una posesión, entonces, cuando se le hace una oración de liberación o un exorcismo, normalmente, llega un momento en que entra lo que llamamos entrante, que es, que ya no es él que domina su cuerpo, es como si él desapareciera. Como si se hiciera a un lado, ¿no? Como si se hiciera a un lado y aparece otra persona de un carácter malvado, digamos, de odio a Dios y en ese rato que dura el trance, pues es él el que domina ese cuerpo. Entonces, la persona puede decir cosas, pero no las dice él, bueno, todas las reacciones. Entonces, cuando eso pasa, y yo a eso le llamo obsesión y a veces puede ser más fuerte la reacción y puede ser poco fuerte. Hay gente que tú le haces una oración, tú te das cuenta que está en trance por detalles, pero a lo mejor no tiene mucha reacción. Para que cuando haga la oración, luego le preguntas si se acuerda y no se acuerda de nada. Y a lo mejor tú le dices, por ejemplo, en la oración, ¿renuncias a Satanás? Y no tiene que contestar. Ella es una persona que cuando está en su sano juicio, digamos, sí te diría. Y en ese momento no. Y luego le preguntas, ¿por qué no has renunciado? Y no se acuerda. Eso es el trance. Y eso es propiamente la posesión, porque puede haber gente que tú le oras y tenga algún tipo de afectación del demonio que le lleve, por ejemplo, a sentirse mal, a marearse, a vomitar, etcétera. Eso no es posesión todavía. Posesión, para mí, es cuando entra en trance. Cuando entra en trance es cuando tú consideras que es posesión. Sí. O sea, por ejemplo, puede ser que una persona, por eso digo lo de opresión, le hayan hecho una brujería contra su salud, y eso existe. Esa persona no está poseída, pero a lo mejor está afectada, por ejemplo, en su salud o en cosas, por culpa de la brujería. Entonces, cuando tú le oras, puede ser que esa persona se empieza a sentir mal, empieza a vomitar, a veces vomitan cosas raras. Eso no quiere decir que está poseída, sino que por culpa de una brujería que le han hecho, pues tiene algo que se cura con la gaza. Yo sí he estado con gente que le he orado y luego me ha contado que ha hecho algo, como se llama, con unas cuerdas atadas o una chica, me acuerdo, pues he echado con unas bolas. O sea, he visto algunas cosas un poco raras y sobre todo varias veces vómitos de sangre, ¿no? Algunos abundantes. Y luego, ¿crees que en las cosas, cuando, en los diferentes casos que has tenido de posesión, has visto denominadores comunes en estas reacciones? Es decir, que hay cosas que no se conocen de nada y de repente ellos hacen como cosas parecidas, comportamientos parecidos. Sí, pero no todos los mismos. ¿Tienen parecido? O sea, hay veces, claro, cuando tú empiezas, pues no lo sabes, pero cuando ya llevas unos cuantos, como hay uno que te recuerda a otro. Ajá, esto. Y que a lo mejor unos de aquí y otros de cuando estabas en Perú. Y se parecen en algo, ¿no? Sí. Es como comportamiento similar. O sea, a veces hay cosas que se repiten. Y el sansonismo, que hemos oído alguna vez hablar del sansonismo, ¿qué es esto del sansonismo? Bueno, no, o sea, lo ves. ¿Lo has visto tú alguna vez esto? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué sería un sansonismo? No, a ver, el sansonismo, esa palabra, yo simplemente digo que tiene mucha fuerza, no siempre, pero algunos sí. De manera inexplicable, O sea, una fuerza un poco exagerada, sí. Un poco exagerada. Varias personas y no pueden sujetar a una persona, la quita o... Eso es como, a ver, el evangelio sale a alguien demoniado que le ponían cándras y las rompían. No quiere decir que todos los demonios son así, pero sí que hay algunas personas que hacen cosas que físicamente son difíciles en esa persona muy improbables, ¿no? Como eso, por ejemplo, una chiquita pues muy flaquita que a lo mejor pesa 40 kilos y que alguien suavela entre 5 y no puede, ¿no? Cosas de estas sí las hay. Pero bueno, ya al final casando ciertas cosas y sobre todo que se ponían bien, que también es la clave. Tuve la gracia de Dios que bastantes de los primeros casos que tuve no fueron largos. A lo mejor ya había ido a varios sitios incluso médicos y cuando grabas entraba en trance y que con pocas sesiones se duraba y era ella. Fue un caso para mí que fue muy muy claro, fue así, hizo pocas cosas, era una mujer joven. ¿Pocas cosas a qué te refieres? Que fue un trance muy suave, muy espectacular. Sí. Pero duró muy poco, yo creo que le hice solo dos oraciones y la segunda, claramente, no siempre es así, pero tuvo un así como y se cayó y cuando se levantó era otra. Y de hecho su esposo me dijo ya es ella, volvió al día siguiente y es que era otra, yo lo vi, la vi antes, la vi después, y a mí de hecho ese caso que fue suave en lo externo fue el que me llevó a decir esto es esto. Esto es una, ha habido aquí una liberación. Bueno, o sea, yo hasta ese momento que ya había tenido varios casos pero siempre tenía mi duda si no sería psicológico. ¿En algunos casos que tenías? No, todos los que hiciste. Pero era una duda tuya personal, un trabajo tuyo de discernimiento. Una cosa interna de decir, ¿pero esto es el demonio o es la psicología? Claro, porque allí también hay una lucha, ¿no? Digamos, hay una... Sobre todo cuando empecé. Claro, cuando empecé. No es fácil, ¿no? Claro, no tiene que ser fácil. Bueno, es que nadie te ha explicado nada y no es como las películas, o sea, no vienen caminando por el techo, ¿no? No, no, es más discreto todo más... Lo que pasa es que, mira, una cosa que yo sí vi que a mí me ayudó es que personas, que para mí eso es lo fácil, personas que no te hablan del tema, tú empiezas por la conversación a pensar que puedan tener algo. Entonces, les haces una pequeña relación y reaccionan. No estamos ni hablando de eso. ¿Y que pienses que puedan tener algo? ¿Por qué? ¿Por algo que tú sientes, presientes algo? No, no, por la conversación, la mirada, una serie de cosas que a ti te lleven a... No sé, eres médico y ves gente que tiene, no sé, una determinada enfermedad, ¿no? Y te acostumbras a verlo y llega un momento en que tienes un poco de ojo. A ver, no siempre, hay casos que dirías que no tiene, le oras y pum, y tiene. Y hay casos que pensarías que a lo mejor tiene por una mirada rara y no tiene. Puede haber sacerdotes o exorcistas que tengan un carisma de discernimiento. Yo no lo tengo, yo simplemente analizo la situación y hago la oración. Una persona que ha tenido, le han hecho un trabajo de brujería, hay muchos casos que les han hecho un trabajo de brujería, se han encontrado muy mal y han acudido a alguien que no sea un sacerdote exorcista, han acudido, sí, a una persona muy bien intencionada con muchas oraciones y rezos y tal y se han encontrado mejor, han mejorado. ¿Tú crees que han quedado realmente sanados en ese sentido o necesitarían, porque luego estas personas a lo mejor también quedan como sanados de lo más gordo, la molestia más mayor, pero luego les queda como esa sensación de que todavía arrastran algo, como que esa pesadez todavía. ¿Tú crees que puede haber una... A ver, Dios escucha nuestras oraciones. Es decir, que puede haber la liberación... Por ejemplo, un pastor evangelista en Jesucristo y en el nombre de Jesús ora por una persona para que se libere. Pues claro que el Señor lo puede liberar, no solo con la oración de un sacerdote, también. Un grupo de laicos que oran por una persona... un grupo carismático también, ¿no? Sí, hay que distinguir en que vaya a personas que con buena intención oran a personas que trabajen desde el otro lado. O sea, que se vayan a un brujo. ¿Qué puede tener otros nombres? Exactamente, eso es lo que quiero a un brujo. Un curandero, un chamán, Que mezclan el Ave María con no sé qué. Eso es lo que hacen. Hay que tener cuidado y discernimiento no es fácil, pero... A ver, yo creo que uno que tiene un negocio montado con esto, yo desconfío. Desconfío. Claro, una persona que a lo mejor tiene el dolor y ora por ti, puede ser. Pero eso en casos no de posesión. De posesión, yo recomendaría siempre ir al sacerdote. Al exorcista, ¿no? Sí. Pasándonos en esto, un laico, o sea, entonces sería que un laico puede, en un momento dado, claro, esto porque Dios lo permite, ¿no? Pero un laico puede haber una liberación a través, espontáneamente, a través de un laico, ¿no? O sea, pasa esto, ¿no? Sí, pero yo diría, a ver, porque si no, vamos a hacer un lío. No, no. Te voy a explicar bien, déjame explicarlo bien para no hacer un lío. Sí, quiero matizar algo. Todos podemos orar. Orar es que nos le decimos a Dios, ¿no? Entonces, supongamos que estamos en un retiro. Y un grupo de... Un retiro carismático. Carismático de lo que quieras. Carismático. Carismático. Y pum, y en el retiro se hace una oración al Espíritu Santo y pum, y hay uno que cae y empieza a tener una reacción en aras. Sí. ¿Se le puede hacer una oración? Sí, porque tú puedes orar a Dios para que le iberen. Orar a Dios. A Dios. Pero lo que no debe hacer un laico, ni siquiera un sacerdote, solo el exorcista es hablar con el demonio. Directamente, darle una orden directa al demonio. Eso es peligroso. O sea, lo que tiene reservada la iglesia para el exorcista es hablar con el demonio porque se considera que es algo delicado. Y eso solo lo puede hacer el exorcista. O sea, eso de que hacen algunos que cogen y el Espíritu de no sé qué sale el nombre. Eso no lo tiene que hacer. Los laicos no. Ahora, decir, en el nombre de Jesús, pues eso mucho lo hacen los evangelistas y los protestantes. pero ellos no son católicos, pero hablando al público católico, digamos, lo que sí pueden hacer es pedir a Dios. Pedir a Dios. Imagínate, está, no sé, Juanita, ¿no? Señor, te pedimos por nuestra hermana de todo mal, dale fortaleza. Claro, tú hablas a Dios de que la libere, pero le hablas a Dios y eso sí lo podemos hacer. Sí. Que eso es la oración de liberación. Si el Padre nuestro líbranos del mal y pide al Señor que nos libre del demonio y hay muchas oraciones que son pedirle a Dios que nos libre el demonio. Vale. Eso lo pueden hacer los laicos y un grupo de laicos pueden orar por la liberación de alguien. Vale. Pero lo que no es correcto es que lo hacen a veces y es peligroso incluso. Ajá. Que es sin la autoridad de la iglesia enfrentarte con el demonio. Y es peligroso porque, ¿qué puede pasar? ¿Le puede pasar que se ha atacado espiritualmente de la persona que está haciendo eso? Sí, sí, le puede pasar. Al final, mira, yo soy exorcista pero porque tengo un mandato de mi obispo. Ajá. Cuando yo llegué aquí no lo era, me encontré algún caso, no lo afronté. Sabía cómo se hacía, lo había hecho, pero no tenía el permiso de obispo. Entonces, si yo mañana me voy a Madrid y en el tren me encuentro con lo que está endemoniado, no es mi diócesis, no tengo permiso de obispo de Madrid, no le voy a hacer un exorcismo. ¿Puedes hacer una oración? Puedes orar, sí. Pero el exorcismo, no. No. Es verdad que el ritual antiguo, porque yo sigo el ritual, el ritual antiguo traía preguntas. Exacto. Que dijera el nombre, el nombre del demonio, cuándo ha sentado una persona, eso está reservado. El ritual antiguo decías, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo has entrado? Está reservado al exorcista. Sí, aunque es verdad en el ritual nuevo no hay esas preguntas, el ritual nuevo, pero sí hay que tú le ordenas al demonio que se vaya. Claro, eso es la diferencia, eso, el exorcista tiene poder, la iglesia lo permite, de dar en una orden directa al demonio porque tiene la autoridad. Es que eso propiamente es el exorcismo. Para hacerlo, exacto. El exorcismo propiamente es sacar al demonio. Vale. Entonces, hay libros que tienen oraciones para laicos de liberación, pero yo me he observado, algunas las he leído y de hecho alguna la tenemos en el canal, es que el alco reza pero hace así, o sea, no se dirige para nada al demonio, sencillamente ora por la liberación de esa persona. Eso no es peligroso ni pasa nada porque no estamos hablando directamente con el demonio sino que estamos pidiendo a Dios. No hay que hablar. No hay que hablar. Ni nada. Es lo peligroso. Ni darle órdenes ni nada. No hay nada. Exacto. Eso es importante. Un tipo de renovación carismática que ahora está habiendo mucho movimiento y hay muchos retiros y todo, ¿qué sucede? Que rezan las personas que tienen estos carismas y de repente hay una manifestación que son laicos. ¿Esto es aconsejable? ¿Es bueno? ¿O cómo debemos interpretar esto? Yo lo que haría es si en un retiro están orando por una persona y esa persona entra en trance es lo que decía yo aconsejaría calmarla y cuando acaba el retiro llevarla al exorcista. O sea, identificar la persona no decirle bueno, que se va a desopicarla y cuando acaba el retiro al exorcista. Si entra en trance. Si, como te decía, tiene algunas cosas, reacciones, bueno, pueden orar por ella. Pero si entra en trance yo recomendaría que lo lleven en el exorcista. Si es que hay. Si es que hay algo. Si no hay. Porque, por ejemplo, hemos visto a veces que hay una manifestación en una fila de comunión y de repente una persona que cada carander se cae en el suelo que hay que hacer un caso así que esto no puede pasar pero ¿qué se hace? Se le pasa, ¿no? Hay una cosa que es la privacidad, ¿no? Esto no se hace en público. Entonces, si estás en una oración y uno tiene reacciones de ese tipo lo mejor es retirarlo. Retirarlo para la privacidad y después tratarlo. Peor hoy en día que vale uno y te graba y eso no, no puede ser. Entonces, no, no se puede hacer espectáculo tampoco. Exacto. Entonces, yo creo que si es en público a las personas que la tranquilicen, de hecho, yo digo que ni recen. Solo calmarla que no se haga daño. Calmarla, calmarla, pero luego atender porque hay gente que reacciona, que hace no reacciones y tal, pero luego se va y pregunta ¿en quién era? Ni sé. No es mejor preguntarle quién es, qué le pasa y acompañarle después para que se libere de verdad. Porque muchas de las personas que van a, que han venido aquí a que les hagas un exorcismo han venido por sí mismas o han venido mayoritariamente acompañadas de otras personas. ¿Cómo funciona esto? Puede ser que una persona venga por sí misma porque ya sabe lo que tiene porque ya lleva un proceso. Estuvo con el padre no sé qué. Entonces ya lo conoce, ¿no? Ya lo conoce. Entonces pide continuar. Pero la primera vez, la primera vez nadie va por su cuenta. ¿Qué suele pasar? ¿Cómo suele? ¿El entorno se da cuenta? Alguien se da cuenta. O sea, alguien piensa por cosas que hace o por reacciones que ha tenido. Hay alguien, puede ser su padre, su madre, su esposa, su esposo, un amigo, el párroco. Alguien dice yo creo que esta persona sería bueno llevarle un resorcista. Y la persona normalmente no va a querer. No quiere. No quiere. Acepta, pero no tiene ganas. No quiere, ¿no? No. Y cuando están viniendo para acá ¿has sentido que a esas personas les cuesta venir? Les cuesta, sí, sí. Les cuesta llegar, se ponen enfermas, se entierren. Ponen excusas. Por eso toda persona que tiene esto necesita alguien que se empeñe en el que le va a acompañar. Porque la persona sola no vendría. No vendría. No vendría la primera vez y si viene una primera vez no vendría la segunda. Y de hecho eso sí lo he visto muchas veces. Yo he tenido gente que claramente ha reaccionado o sea que yo no tengo dudas digo no, esto es, tiene que volver. No vuelve. Y no vuelve porque por sí mismo no va a volver. Por sí mismo no va a volver. Tiene que ver una persona a su lado y de hecho el que viene por su cuenta la primera vez dice él se no tiene. Él se no tiene. No. Lo que tiene son más manías o cosas que en la cabeza. Obsesiones, sí. La persona dice yo tengo un demonio si no lo tienes. Ese no lo suele tener. O sea que si alguien de tu canal dice creo que tengo algo. No lo tienes. Ya no lo estico rápido. No lo tienes. O sea suele ser más el entorno que ve algo diferente en la persona. Es mi experiencia. No lo he leído esto. Sí, sí. Pero tu experiencia dice que... Los que han venido por su cuenta diciendo me tengo algo cuidado hablo de posesión. Posesión, sí, sí. No, la persona no viene por su cuenta. En el Evangelio hay enfermos que se acercan a Jesús y le piden que le salen. Pero los endemoniados hay dos tipos. Uno que los trae a alguien y otros que eso sí pasa que se manifiestan. Pero no es la persona, el demonio. O sea que está en el Evangelio o es así. El Evangelio es así. O sea es el mismo. Lo traen o se manifiesta. O se manifiesta. O sea que por sí mismo no viene. Nadie va a Jesús y dice sácame el demonio. Sácame el demonio por ejemplo está en la sinagoga y pum sale del demonio. Eso lo he visto yo lo que te he dicho. Lleva a una casa y la persona pum me ha reaccionado. Es decir vete de aquí. Vete. Escupirte, insultarte, una fuerza que no es la buena. Vete cura, cosas así. Vete cura. Sí. Me quieres aquí y tal. Empieza a decir cosas que no es la persona. ¿Les cambia la voz? Algunos, no todos. ¿Algunos sí? Algunos sí y otros no. Algunos y otros no. Yo estoy en... Claro, el problema es este. Yo veía a veces personas que me hacían cosas raras pero con una voz normal y decía bueno, ¿y esto qué es? Pues no es así. Puede ser. No es matemático que les cambia. Y a veces hay espíritus que son como... Le llaman espíritus mudos. He escuchado decir que a veces hay como una... Una persona puede que es poseída no de un espíritu, sino de una legión de espíritus, ¿no? Entonces hay algunos como más charlatanes y más así y luego de repente está el mudo que dicen que se esconden detrás del sol. Lo escucha yo como que son más difíciles de sacar, como que al no manifestarse se quedan todos escondidos. No lo sé. A ver, yo tampoco... Yo no me hago muchas teorías porque yo cojo el ritual y empiezo a rezar y vengo ya hasta que esté bien. Ya, ya barré. Lo que sí es verdad es que el evangelio sale de un espíritu mudo, o sea, el evangelio sí lo sabemos. A decir, que se queda al final, que no lo sé. Yo lo que sí veo es que hay casos de personas que tú les oras y hablan mucho y otras que se quedan en tránsito y otras que no dicen nada. Y otras que calladas no dicen nada. En ese sentido se puede decir que tiene un espíritu mudo que a mí no me gusta tampoco. Todo lo sabe. Porque hay veces que oras a alguien y no dice nada y luego otro día empiezo a hablar. Entonces, se empezaron a decir este era el otro. Yo creo que a veces los exorcistas nos pasamos de decir lo que es. Es que no lo sabes. No lo sabes tanto. O sea, tú oras y pides al señor que se vaya, que le libere y ya está. No tienes que saber tanto de la vida de estos hombres. Para ti ha sido algo positivo ser exorcista como balance final. Y ahora te haré la última pregunta y ya terminamos. Vale, a ver. Y una pregunta más sobre. Sí. Para mí ha sido positivo en la pastoral porque me ha cambiado bastante la manera de ver la pastoral. No solo es el tema de los exorcismos sino es un poco ese campo de que Jesús los envía a predicar con poder de expulsar demonios y de sanar. Entonces, a veces hacemos muchos planes pastorales y no sirve de mucho. Y en cambio de pronto te das cuenta que predicar, liberar y sanar es el plan pastoral de Jesús y eso decía el Padre Tardif y yo en mi vida lo he visto así. Que pastoralmente es mucho más fructífero predicar porque esto no somos magos, no somos curanderos. La liberación y la sanación acompañan la predicación. O sea, Jesús hasta que no empezó a predicar no salió a nadie ni libero a nadie. Cuando empezó la predicación un signo que acompañaba la predicación era la sanación y la liberación. Y a los apóstoles les dice lo mismo, van predicando y os acompañarán estos signos y eso lo acompaña. Entonces, la liberación también la sanación son signos que acompañan a la liberación y eso para mí ha sido un cambio muy fuerte. Y a esto quiero hacerte un añadido. En los años que estudiaste seminario, que esto lo he escuchado yo en varios sacerdotes, actualmente sacerdotes, hay una hornada, digámoslo así, una generación de sacerdotes en las que hemos hablado alguna vez de que no se habla, lo has dicho hace un momento además, no se hablaba mucho del mundo espiritual, del mundo preternatural. ¿Tú crees que... Sí se hablaba, pero no del... Pero desde el Evangelio, digamos, ¿no? El demonio, digamos, que tiene una acción ordinaria y extraordinaria. La ordinaria es la tentación. La tentación, sí. Y eso en ambientes católicos... Bueno, también hay ambientes católicos que no son muy ortodoxos, digamos, ¿no? Y no creen ni que exista el demonio. Pero en ambientes católicos más tradicionales sí se habla del demonio en el sentido de la tentación, etcétera. La acción ordinaria. Ordinaria. De lo que no se habla es de la extraordinaria. Extraordinaria. Es esta que estamos hablando. Entonces, ¿tú crees que... Pregunto, ¿eh? Es un desconocimiento total. ¿Tú crees que en la actual iglesia, al menos en Europa, ¿haría falta un poquito más también en las iglesias los mismos sacerdotes que tomaran un poquito más en cuenta este aspecto? Yo creo que sí porque cada vez más un párroco se va a encontrar con personas que necesitan una liberación. y si lo saben discernir es bueno porque si... Esto lo he visto, ¿no? Cuando una persona viene a ti y te dice, por ejemplo, mi hijo está en demonio y tú dices, eso es una tontería, pues va a ir a buscar otro lado. En cambio, si tú la atiendes, ¿será o no será? Quieres que aprender a discernir. Pero si lo es, pues lo va a afrontar. Nos has dicho que sí, que puede suceder que hay una liberación espontánea en una oración en grupo de un laico. Bueno, después de escucharla una persona se libere en un exorcismo y puede ser que se libere orando por él. ¿Es un carisma esto? ¿Sería carisma? Podría haber. ¿Es un carisma de liberación? Santa Catalina de Siena era mujer tenía un carisma de liberación. Expulsaba demonios no haciendo un exorcismo sino solo que llegaba ahí y el demonio se iba. ¿Y cómo sabe? ¿Y cómo sabe una persona, un laico o alguien que tiene ese carisma? Que por ejemplo sucede que ha habido una liberación espontánea. los carismas, bueno, esto sería un árbol de los carismas, pero al final los carismas es un don de Dios al servicio de la comunidad, nunca el propio servicio y uno se daría cuenta de que lo tiene porque le pasa. O sea, no es que uno te haga estar... ¿Y qué hay que hacer? Por ejemplo, vamos a suponer... No, no tiene que hacer nada pero suponte que uno está en un grupo de la relación carismática y lloran y cuando ora pues la gente se libera. Pues sí, por dentro va pensando oye, pero con mucha humildad y sin hacer... Por ejemplo, la sanación es igual, ¿no? ¿Cómo sabe uno que tiene un don de sanación? Pues ora por los enfermos y resulta que se va a sanar? Claro, se van a sanar todos, pero viene uno y te dice, oye, ¿te oraste por mí? Pues me sané. Ah, pues vale. Y llega un momento que uno puede decir, oye, pues parece que tengo este don. Ajá, muy bien. Pero siempre sabiendo que es al servicio de la comunidad, del pueblo de Dios. Y comentarlo también con tu director. Con la humildad y hay mucha gente que se cree que tiene carismas que no los tiene, también te digo. Y en este mundo es peligroso porque mucha gente, y esto lo veo, que vienen y me dicen, es que me han dicho que tengo esto. Y si lo ha dicho uno que está muy iluminado y le ha dicho, pues bueno, lo que sea, ¿no? que no tiene un demonio sino que tiene un difunto, que es su abuelo, o que es un alma que es errante, o que es una cosa generacional, o que, y entonces, claro, tienes que deshacer lo que le ha dicho uno. Es mejor, ¿no? Esa confusión. La gente que no se, no había, es todo fácil, en verdad. Es todo más sencillo. Más sencillo, ¿no? Es sencillo, sí. Y es menos espectacular de lo que quieren hacernos creer, también en las redes sociales, y yo hablo como creadora de contenido, que sería muy fácil ponernos aquí a hablar de cosas súper espectaculares y llamar a la mitad. No es bueno, porque la curiosidad es el morbo y, mira, lo importante es, el centro es Jesucristo. Exacto. El centro es Jesucristo. Exacto. Y él es el que libera y ya está. Y nosotros... Y no darle tanto bombo a esto. Y menos al demonio. Sí que es verdad que tenemos que conocer al enemigo, porque al final, ¿no? El demonio es del Señor. A ver, hay que hablar porque el Evangelio habla. El Evangelio habla. Sí. ¿No? Y, por ejemplo, en San Marcos salen bastantes relatos de exorcismos de Jesús y el exorcista es Jesús. Entonces, si lo pone, es por algo. Sí. Entonces, a mí no me la reparo decir que esto existe y que me ha tocado hacer exorcismos. Porque el Evangelio lo hace y yo creo que es un signo. Pero, si me haces el Evangelio y no empieza a explicar si a quién le daba vueltas la cabeza. No. Cuando llegó, le dijo al demonio sal y se fue. Ya está. Es decir, concluyendo, con esto ya terminamos, sería, esto es un hecho, esto es una realidad, esto existe, pero no es como en las películas nos quieren hacer creer. No, no. Más que nada, también pienso yo, esto es una opinión personal, porque al demonio tampoco le interesa hacerse demasiado dar a conocer. Le interesa más estar más oculto y más escondido, ¿no? De hecho, a ver, el demonio es la serpiente que se oculta y es lo que hace normalmente. Para que cuando se ve descubierto actúa como dragón. Actúa como dragón. Y eso es un poco lo que pasa. Si una persona está en demonio no lo vas a saber. No lo vas a saber. Pero puede ser que cuando ve que le van a echar, pum, actúa como dragón para que para darte miedo y que no lo hagas. Y que no lo hagas. Y yo, como digo, creo que un poco hace. Bueno, la gente dice, no tiene sentido porque para qué va a hacer esto de manifestarse. Digo, bueno, para que no le oren. Claro, para que no le oren, para que cojan miedo. Y realmente pasa, la mayoría de sacerdotes no quieren hacer un ejercicio. No quieren hacer, pero tienen miedo, muchos. Muchos tienen mucho miedo, es verdad. Y no hay que tener miedo. Y no hay que tener miedo. O sea, al final el poder es de Dios. Pues el poder es de Dios. Y el demonio. O sea, si fuera uno mismo, si tienes miedo, pues el demonio es más que tú. Claro. Pero tú estás con Jesucristo y hablas en nombre de Jesús. Exacto. Tú no dices, el nombre de Luis. ¿Cómo le dirás? Claro. Pero otra cosa también, y esto es importante, cuando una persona ve que un amigo o uno mismo le diagnostican, que tiene miedo, ¿qué cambio de vida, de edad, para que esto no vuelva a pasar? Es decir, aparte de acudir a un ejercicio. Bueno, no hay que tener miedo, pero sobre todo porque esto sale en el Evangelio. Cuando un espíritu sale, busca, y no encuentra y vuelve con otro siel. Cuando la casa está barrida vuelve con otro siel. Y eso es real. Es decir, cuando el demonio ha tenido posesión de una persona, cuando sale, quiere volver. Quiere volver con más fuerza. Con más fuerza. Pero no hay que tener miedo, simplemente llevar una vida cristiana normal. Ya está. Ya está. Y ya está. No hace falta hacer mil cosas. Con que se confiese. Ni tampoco nos hace falta que estemos poniendo sal en las casas, agua bendecida. Una vida normal y sobre todo, pero lo que es muy peligroso y pasa. Es que una persona ha estado poseída, se libera y un buen día coge, se le cruza un cable y vuelve a ir a un problema. Ahí es donde... Ahí es muy peligroso eso, ¿no? Sí, se pone peor. Vuelve peor. Vuelve peor. Pero por volver a lo mismo. Pero por volver a lo mismo por voluntad, además. Bueno, es una tentación. Es una tentación que esa persona tiene porque sabe que eso es real y vuelve a lo mismo. Y eso sí lo he visto. La persona se libera y ha vuelto a esas cosas. Como que caen las drogas y vuelve otra vez y recae aún más. Es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, es esto. O sea, existe, es verdad. Hay muchas cosas en las redes sociales que nos hablan de... Bueno, nos quieren... Pues esto... Y hay que tener cuidado con no ser demasiado curioso en estas cosas. Exacto. La curiosidad solamente para conocerlo, para combatirlo, en cualquier caso, estar prevenidos, ayudar. Y es para ayudar a la gente porque la persona puede sufrir mucho y a lo mejor es este su tema. Entonces está bien saberlo. Sí. Ayudar a la gente y para evangelizarlo se hacen rutas, ¿no? Sí. Y no tener miedo. Pero no tener ni miedo ni curioso. Ni miedo ni nada. Y siempre, pues eso, como dice el Padre, pues el centro es Jesús y con Jesús, que es quien tiene el poder, pues nosotros somos sus hijos y a nosotros nos cuida, nos ama y nos protege de todo. Entonces, bueno, hay que llevarlo de una manera, pues eso, no es una cosa que pase cada día, pero como existe y puede pasar, pues bueno, si nos encontramos con algún caso cercano y tal, no hay que morirse de miedo ni tampoco hay que hacer un drama ni nada y bueno, ponerse en manos de un sacerdote exorcista de tu diócesis porque no has de ir a cualquier sacerdote ni tampoco a otra diócesis sino a la que te pertenece. suyo sería ir al sacerdote de tu parroquia que, bueno, que crea esas cosas y que nos puede echar una mano al llevarnos a... Y que él te ayude en el discernimiento y si lo ve necesario te derive al exorcista. Y si no hay exorcista al obispo. Sería. Porque el obispo es exorcista. Si estás en la diócesis que no hay exorcista deberías ir al obispo y decirle tengo un caso. Porque el obispo es exorcista. Sí, sí, es el obispo. El obispo delega porque quiere. Podría hacer el exorcismo el obispo. Él tiene la autoridad por su mismo cargo. Por su mismo... Por su misma autoridad de obispo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya hemos respondido a todo. Hemos estado una hora y cinco minutos que ha sido lo que hemos previsto. Muy bien. Bueno, pues... Muy bien, Noria. Nada, pues muchísimas gracias. Hacía mucho tiempo que está pidiendo esta entrevista. Hoy es un poco tarde aquí en España. Pero bueno, súper agradecida por tu tiempo que sé que estás muy ocupado. Te agradezco mucho. Y nada, queda para la posteridad este vídeo, ya sabes. Esperamos que sirva para mucha gente, ¿verdad? Que sea un vídeo muy útil, que ayude, que calme a la gente, que tenga algunas dudas. Pues bueno, este vídeo esperamos que aclare muchas preguntas y nada, ya está. Gracias y un abrazo muy fuerte en nombre de todos los de mi canal y mío, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.